Hola, soy Svetlana Bietereva. Hola, me llamo Hanna Deypun. Hoy nos da mucho gusto de darles bienvenida aquí en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo en la Ciudad de México para presentar el catálogo de la exposición La Línea del Frente del Arte Ucraniano desde 2013-2019. Esta exposición empezó aquí hace casi un año, en septiembre de 2019, y estuvo abierta hasta febrero de 2020. Y ahora estamos muy felices que podamos regresar aquí para presentar la publicación sobre esta exposición. Empezando el proyecto, nuestra idea fue introducir la escena artística ucraniana aquí en México y también hablar sobre el arte político y la situación en Ucrania aquí. Sabiendo que para el público mexicano Ucrania es tierra incógnita, nosotros decidimos hacer un proyecto amplio, haciendo una exposición de los prominentes artistas ucranianos, pero también por un lado hacer discusiones invitando a los académicos e investigadores. El catálogo tiene textos de artistas, tiene fotodocumentación tanto de las obras como de las performances aquí en el museo, y tiene cerca de 15 textos de investigación por los investigadores internacionales y artistas que participaron en el proyecto. El diálogo era nuestra meta y también está reflejado en el catálogo. Está en tres idiomas, en español e inglés, y atrás hay traducción en ucraniano también. Nuestra meta también ahorita es distribuir el catálogo. Ahorita estamos en contacto con librerías de tales universidades como Harvard, Cambridge, Washington University, también en Alemania y en Europa en general. Todos los centros educativos, institutos que estudian o están interesados en la situación política y artística de Europa del Este, en Ucrania en particular. Y también lo vamos a distribuir aquí en México. Aquí estamos viendo qué librerías pueden ser y en las bibliotecas de las universidades aquí en México. También va a aparecer en Amazon para la compra de la empresa y también la versión electrónica. Estamos muy felices y agradecidos a poder presentar esta conclusión del proyecto, este catálogo. Muchas gracias. Muchas gracias.